La niña conmigo, ese aire niña que solo por mi me da, ese que es rendido Libre camino cuando yo voy niña, abierto, libre niño yo me siento Cuando mi cajón me siento invento, dame niñadito un beso Eso que te quema su bardo cuando estás dormido, otra vez me falta el beso niña, mira lo consigo Mira niña, despertame y acudirás, vaya armada yo le pido Dame un beso niña, dame tu suspiro, dame niñadito un aire Este que me hace a mi sentirme vivo, pero después yo se me va, escapando los sueños Yo solo sueño cuando abro bien los ojos, cuando yo estoy bien despierto Guardo una canción y ya me invento, mira tengo que llevarlo libre La cosita mira se va, pero una canción y me pide Dame, dame vida no de nada Niña y eso es lo que quiero Solo quiero que te pares delante, mira y escucharme A escuchar una voz niña que suena a mí así, aunque se la llevo el aire Dame niña, mira, mira en tus brazos Eso que me rompan el corazón por dentro Dame sentimiento, dame una canción que yo invento Dame eso, dame luna, dame agua bien fresquita A seguir niña A lo que quiero, niña, mira, yo soy verdadero Yo siempre pecheca, niña, cierrajero Pero mira niña, así te digo, eso es lo que quiero Solo cerrar los ojos y perderme un instante Cántame ya la gente con tu papá Y que se cuare, niña, ni de dónde Solo, niña, yo tengo sentido De un corazón que va navegando Si me da, si me acoso, lo da perdido Pero no pasa nada, me siento a mí yo ni da Desde que a mí me da con paz En el que yo me muestro y viajo por libertad Yo la canción que va sonando libre por las calles de la gana Mira y esto es lo que pecheca, si te da Solo tengo sentimiento Hay lo que canto, te invito Si, es lo que hago, es lo que siento, es lo que tengo Una canción siempre mi pecho va a cargar Y la disparo con mi cajón de riego Esto le canto yo a gana toda la mañana Cuando el aire fresquito a mí me da Cuando me tiro de la cama Yo me pongo a navegar libre Y una canción así que vale ¡Olé!